Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a encender la luz del actuador binario mediante un pulsador. En primer lugar, arrancamos el ETS, he creado un programa que se llama Tutorial 2 y una estructura de un edificio, de una vivienda, planta baja, salón y cuadro doméstico, tal y como os he explicado en la lección anterior. Los elementos que yo voy a manejar es el actuador binario de Schneider, cuya referencia es MTN647593, como se ve la figura. Y el pulsador 4, 8 teclas con función termostato, que será MTN6214-40. Por lo tanto, yo voy a proceder a cargar los aparatos. Dentro del salón, cargaré el pulsador. Entonces, yo me voy a Schneider y pongo la referencia MTN6214-40. Selecciono el pulsador y lo introduzco dentro del salón. Una vez que ya tengo mi pulsador de 4 elementos, procedo a cargar el actuador binario, cuya referencia es MTN647593. Por lo tanto, MTN647593. Yo cojo el actuador binario y la arrastro dentro del cuadro doméstico. De acuerdo, si me fijo en la fotografía, el actuador binario tiene la dirección física 111. La dirección física solo puede ser única para cada aparato. No se pueden repetir dos direcciones físicas dentro de una misma instalación. Por lo tanto, para cambiar mi dirección física, yo pulso encima del actuador binario y en propiedades cambio la dirección. Por lo tanto, yo hasta la llamaré 1111. Y pulso en descripción para que me guarde la dirección 1111. Puedo comprobar que efectivamente me la ha cambiado. En segundo lugar, el actuador binario compruebo que es de 4 canales y por efecto me aparece 8 canales. Tenemos que ir a la pestaña de parámetros y cambiar el actuador binario de 8 canales a 4 canales. De acuerdo, una vez que ya tengo los aparatos correctamente elegidos y además con la dirección física bien establecida, voy a cargar las direcciones de grupo. Para ello, botón derecho, importar direcciones de grupo, estructura WG y carga unas direcciones de grupo ya establecidas. Como explicamos en la lección anterior. Una dirección de grupo es el mensaje que se va a transmitir a través del bus. De tal manera que si yo quiero encender y apagar el canal 1, tendré que crear una dirección de grupo que contenga solo ese mensaje. Para ello voy a la dirección intermedia 1, 1, control, on, off, luces, un bit. Y añado una dirección de grupo que la voy a llamar on, off, canal, 1, del actuador binario. Inicio en el 1. Y compruebo que me ha creado la dirección 1, 1, 1, on, off, canal 1. Pero todavía no tiene ninguna longitud asignada. Y es que hasta que yo no asigne esta dirección de grupo a los elementos, no va a tener ninguna longitud. Pulsamos en pulsador 4 elementos. Yo tengo en objetos de comunicación, tengo las 8 teclas. Cada una va a transmitir un bit. Tiene habilitadas todas las pestañas de comunicación, las pestañas de escritura y las pestañas de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo que quiero es que la tecla 1 conmute el canal 1 del actuador binario. Por defecto, compruebo que me aparece la función conmutar. Por lo tanto no tengo que tocar nada. Vuelvo a objetos de comunicación y la dirección 1, 1, 1 la arrastro a la tecla 1. Y veo que automáticamente se ha asignado la dirección y la longitud de un bit, tal y como corresponde con la longitud de la tecla 1. ¿Qué va a hacer la tecla 1? Bueno, la tecla 1 va a comunicar y va a transmitir ese mensaje. Este mensaje, ¿a quién le voy a transmitir? Pues le transmitiré al actuador binario. Por lo tanto, el mensaje 1, 1, 1 le tendré que llevar al actuador binario. Para ello voy al actuador binario. Y en el canal 1 tendré que introducir la dirección 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues el pulsador cuatro elementos está transmitiendo al canal 1. En la bandera de escritura. Y compruebo que la bandera de comunicación también está activada. Por lo tanto, la tecla 1 del pulsador va a transmitir el mensaje al canal 1, que se va a dejar escribir. Por lo tanto, se encenderá y se apagará la luz. Ese es el primer paso. Ahora, el canal 1 tiene que transmitir su estado a la tecla. Para ello voy a parámetros. Y en el canal 1 veo que la información del estado está desconectada. Es decir, la tecla 1 no sabría cuando está el canal 1 del actuador binario encendido o apagado. Por lo tanto, tengo que habilitar esta opción. Y digo, objetos de realimentación activos. Y si me voy a objetos de comunicación, compruebo que el canal 1 se ha habilitado una línea con las banderas comunicación, lectura y transmisión. Es decir, el canal 1 se va a leer a sí mismo y va a decir cómo estoy, encendido o apagado. Y en función de cómo esté, lo va a transmitir al bus. ¿A dónde lo va a transmitir? Pues se lo tendrá que transmitir a la tecla del pulsador. De acuerdo, por lo tanto, en estados on, off voy a añadir una dirección de grupo. Que se va a llamar estado on, off, canal 1 del actuador binario. Inicio en el 1 y digo aceptar. Y esta dirección de grupo la arrastro con el botón izquierdo al canal 1. Por lo tanto, la dirección 141 ahora se va a transmitir al sistema. Y como hemos dicho, ¿a quién se lo va a transmitir? Al pulsador. Entonces, si yo voy al pulsador, el 141 se lo va a transmitir a la tecla 1. ¿Por qué? Porque las banderas de comunicación y de escritura están ahora activas para el 141. Por lo tanto, la tecla 1 mandará a la dirección del grupo 111. La transmitirá al actuador binario 111. El actuador binario accederá a sí mismo y transmitirá el mensaje 141. ¿A quién? A la tecla del pulsador. Por otro lado, tenemos el LED del pulsador. ¿Qué ocurre con este LED? Pues lo suyo es que el LED se encienda cuando está encendido el canal 1. Para ello, yo me voy en el pulsador a parámetros, a la tecla 1, y en excitar LED de estado, compruebo que está del objeto de conexión valor A. Es decir, ese LED se va a encender o apagar en función de cómo esté la tecla. Si la tecla está en ON, está el LED encendido, y si la tecla está en OFF, está el LED apagado. Pero yo lo que quiero es que el LED se encienda cuando esté encendido el actuador binario. Por lo tanto, tendré que seleccionar de objeto de realimentación. Voy a objetos de comunicación, y el actuador binario, la señal 141, que se está leyendo y está transmitiendo, es la que tiene que proporcionar la información al LED del pulsador. Por lo tanto, el 141, le trasladaremos al objeto de realimentación del LED. Por lo tanto, el LED de la tecla 1, se comunicará, y se escribirá con el mensaje 141 que lanza el actuador binario. Pues eso es todo. En la siguiente lección veremos cómo hacer apagados generales del actuador binario. ¡Gracias!